8 de la tarde, hoy se tienen que pesar todos, ¿cómo venís? ¿Estás? Bien. Bien, todavía seguís en baja, tranquilo, haciendo las cosas bien según vos. Como corresponde. ¿Te pasa esto de que, lo que decía el doc, que hay algo que comes y otro lo que pensás que comes? Sí, siempre. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en lo que pensás? ¿Cuál es el IVA que te falta? Registrar bien la comida que como, porque a veces me olvido. ¿Te olvidás? Pasan el tiempo y digo, no, me comí algo y me dicen, me llena, no, si comiste tal cosa. Y entre comida y... Perdón, no. El registro tiene que ser, inmediatamente para que un registro sirva, tiene que ser, vos estás comiendo, terminás de comer, con discreción, porque tampoco tenés que hacer un circo con eso, pero de alguna forma anotás cuando terminás de comer. Y para eso está el celular. ¿Notas, celular o un WhatsApp propio? Sí. ¿No? Viste, yo tengo uno que es vos contigo, que es el mío, ahí me anoto todo lo que me olvido. Porque tenemos el celular para todo, pero no lo usamos para eso. Y además, Alberto, ayer pedimos los registros de comida, ¿lo tenés vos? ¿Lo escondiste? Ahora lo buscás. Había registro, pero tenía que estar acá, antes de que quise el programa, tenía que estar todos los registros. Ah, es el lunes. ¿Alguien trajo el registro de comida? Acá no está. Ah, bien, gracias. Bien, gracias. El gaucho, si se va, la semana que viene te lo va a dar en algún momento. Lo hablamos ayer, ¿te acordás? Sí, sí, claro. Un plato. Que quedamos que lo traían. Sí, 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 sí. Enate, que era la más prolija, que anotaba todo, ¿trajiste? Pensé que era para la semana que viene. Ah, hay registro de eso, la semana que viene, el lunes. Porque ya estamos en agosto, a cada uno le toca su, a cada caballo, a cada San Martín le llega su caballo, o a cada caballo le llega su San Martín. A cada chancho le llega su San Martín. Vamos a la balanza. Vamos a la balanza. Vamos a la balanza.